Conducir por la carretera puede ser todo un agrado, muchas rectas, pocas curvas y el sentimiento de ser un verdadero piloto de Fórmula 1. Cuando nuestro pie pisa a fondo el acelerador, no todos los caminos son iguales, algunos asustarían al piloto más avanzado. Hoy te vamos a contar cuáles son las 7 carreteras más peligrosas del mundo y por las cuales nunca querrás manejar. Vamos con el video. 1. Imagina una larga carretera en medio de la nada y si miras por las ventanas solo verás nieve y desolación. Ese es el panorama del camino James Dalton en Alaska, que curiosamente tiene una extensión de 666 kilómetros. Si bien es una recta en la mayoría de sus tramos, el viento hace que las piedras vuelen sobre el camino, impactando a veces a los automóviles. Asimismo, producto del frío, el pavimento es resbaladizo. Si llegas a tener un accidente, por pequeño que sea, deberás rogar que pronto pase otro vehículo, ya que es muy poco transitada. 2. Si estás en Nepal y quieres llegar al valle Faini Middles, te recomendamos armarte de valor, ya que es uno de los caminos más peligrosos del mundo. Si bien tiene una extensión de apenas 10 kilómetros, esos valen por 100, ya que es realmente estrecho y lleno de curvas. Por lo cual, si no sacas bien el cálculo moviendo el volante, un centímetro más de lo necesario, terminarás en el fondo de un barranco. 3. Si te gustan las montañas rusas, quizás quieras conducir por el camino Tarok-Hirk, ubicado en Taiwán, estrecho, lleno de curvas ciegas y virajes violentos. Este camino pasa sobre acantilados, y debe ser preciso para pasar sobre el borde de altísimas montañas. 4. Un camino en medio de ciudades no puede ser muy complicado, pero imagina conducir en un lugar donde nadie respeta al otro y se cruzan piatones, ciclistas y animales, mientras tratas de llegar a un destino sin chocar o atropellar a alguien o algo. Así se llama la avenida Kamanwit, en Filipinas, donde las leyes del tránsito no se respetan y la cantidad de muertes al año es altísima. Al parecer, lo más peligroso del camino son quienes están en él. 5. Si eres el conductor más preciso del mundo, el camino del túnel, Hyolang, en China, será uno de tus máximos desafíos, ya que es una vía muy estrecha, construida por aldeanos y que rodea una alta montaña. La construcción no es muy buena, y en el lugar verás rocas y tierra, lo que no la hace muy firme. 6. Para que te hagas una idea de lo peligroso que es el camino del cañón Skip, ubicado en Nueva Zelanda, quienes desean conducir por él deben de obtener un permiso especial y tener altas habilidades sobre conductores, ya que es muy estrecha y en las zonas se corren fuertes vientos. El camino del cañón Skip está lleno de curvas peligrosas, subidas largas y bajadas violentas, pero quizás tu mayor desafío sea evitar a los vehículos que vienen en dimensión contraria. 7. El camino más peligroso del mundo no podría tener mejor apodo, ya que se trata del camino de los Yungas, en Bolivia, y se le conoce como el camino de la muerte, ya que muchos pasan sus últimos momentos de vida tratando de completarlo, muy estrecho y sinuoso en el borde de una montaña. Por este no solo transitan automóviles, sino también lo hacen camiones y autobuses, que quedan con sus ruedas colgando al pasar por las curvas más complicadas, y lo peor es que cuando se cruzan unos con otros. Estas fueron las 7 carreteras más peligrosas del mundo, esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber qué piensas, comenta, qué te apreció el video, y si sabes algún dato interesante sobre estas carreteras, no olvides comentarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!